El jueves 17 de septiembre se firmó el convenio a través del cual la UNAJ, el CONICET y el Hospital El Cruce, crearán unidades ejecutoras de investigación científica, tecnológica y de desarrollo que permitirán profundizar las acciones de complementación recíproca en la promoción y ejecución de tareas de investigación científica y tecnológica, la transferencia de conocimientos al entorno socioproductivo y la formación de recursos humanos. Participaron del acto donde se llevó a cabo la firma del convenio el rector de la UNAJ, Ernesto Villanueva, el presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICET, Roberto Salvareza, el vicerector y director ejecutivo del Hospital El Cruce, doctor Néstor Carlos Kirchner, Arnaldo Medina y el presidente del Consejo de Administración del Nosocomio, Pablo Garrido. Bueno, la creación de una unidad ejecutora en neurociencias evidentemente va a ayudar a dinamizar mucho el sistema de lo que es la enseñanza de salud en nuestra universidad. Y tiene efectos indirectos porque esta unidad ejecutora de neurociencias, yo digo salud, pero en realidad es multidisciplinaria. Porque hoy por hoy el tema de neurociencias, el tema del funcionamiento del cerebro, el tema de lo que se llama sistemas complejos, en un plano tiene que ver con la antropología, en otro plano tiene que ver con los sistemas lógicos, por supuesto con los sistemas computacionales que permanentemente tratan de hacer esquemas de simulación en relación al cerebro humano. Creo que todos estos años se ha construido todo este modelo de país distinto y en el cual los científicos tienen un rol, pero ese rol tiene que ser científico con la sociedad. Aquí nosotros claramente tenemos un déficit, sería una de las primeras, si vos creés, tal vez el impacto más importante que hemos tenido en esta política de poder acercarnos a la universidad del conurbano y fortalecerla. Yo creo que esta ha sido tal vez la acción más importante y por eso para nosotros va a ser un hito. Esta unidad ejecutora que va a estar muy ligada a un centro de neurociencias que hoy ya está funcionando en el hospital Néstor Kirchner, que atiende pacientes todos los días, que hace trabajos muy importantes respecto al tratamiento de pacientes con epilepsias y va ligada a una actividad de investigación anexa al tratamiento. Es decir, son particularmente tratamientos que requieren prácticamente cada tratamiento como si fuera una investigación per se, porque cada paciente hay que definir con un grupo interdisciplinario su actividad cerebral, los sistemas neuronales que son disfuncionales y a partir de eso se hacen intervenciones. Bueno, esto va a mejorar esas investigaciones, va a arrojar más conocimiento y seguramente mejores tratamientos y solucionar más problemas de salud de la gente. Esto realmente es impensado que ocurriera hace muy poco tiempo atrás, que hoy estemos acá en presencia de este polo que comenzó siendo un polo asistencial a través de un hospital de alta complejidad, luego con un polo educativo como la Universidad de Jabreche y ahora en relación, celebrando un convenio con una institución científica como el CONICET, era realmente totalmente impensado hace unos años que esto ocurriera aquí. Ocurre y es como consecuencia de políticas, decisiones políticas que se han tomado desde hace unos años en Argentina y que tiene como objetivo final elevar la calidad de vida del individuo, de la familia, de la sociedad y por supuesto de nuestro país. Creo que eso es el colorario y es lo que estamos celebrando, la mejora continua para toda la sociedad argentina. Toda esta firma fue el producto del trabajo de alrededor de dos años creo que venimos trabajando y creo que se concretó un proyecto que ahora nos representa un gran desafío para los que hacemos investigación, atención en la salud y formamos recursos humanos de pregrado y de grado. Así que creo que estamos todos muy emocionados y estamos seguros o casi seguros que vamos a poder estar a la altura de las circunstancias y vamos a poder resolver los objetivos que nos planteamos en este proyecto. Estuvieron presentes también parte del equipo de investigaciones que se suma a la nueva iniciativa, autoridades, docentes, no docentes de la UNAJ y el personal del Hospital El Cruce. El viernes 18 de septiembre en la Universidad Nacional de Lanús se realizaron las Jornadas Regionales Metropolitanas de Extensión Universitaria, cuyo objetivo es avanzar en la construcción colectiva de agendas compartidas en las distintas áreas de actuación de la extensión universitaria. Uno de los problemas que encontrábamos los que participamos de la... ...se limitaban a relatos de experiencias y lo que se ha estado tratando de hacer es generar algunos ejes conceptuales que nos permitan ir un poco más allá, transmitir, aprender, poder generar conocimiento con las cuestiones de extensión y que no sean una mera descripción, un mero relato porque si no, digamos, todo queda en una dimensión plana e inmediata. Así que generamos algunas líneas, las cuatro líneas que tienen que ver con la participación de las universidades a través de la extensión en las políticas públicas, la curricularización de la extensión, la integración curricular de la extensión, el tema de la extensión como una dimensión formativa y lo que estuvo mencionando Denise, que es cómo sistematizar y evaluar las actividades, proyectos y programas de manera tal de que tengan un crecimiento sustantivo, no solamente cuantitativo, no es una mera multiplicación de experiencias, sino un aprendizaje un poco más profundo. Bueno, nosotros trabajamos en el área de extensión y vinculaciones, coordinamos con todos los secretarios de extensión de las universidades de todo el país, que son más de 50, y con los secretarios o oficinas de vinculación tecnológica. La vinculación tecnológica es lo que se dedica más a tratar de generar transferencias o vínculos que tengan que ver con mejorar la producción, el desarrollo, las tecnologías en la comunidad, y la extensión también, generar diálogos y vinculación y proyectos de extensión, digamos, la universidad extendida en la comunidad, proyectos para generar sobre todo proyectos que tengan más inclusión social, que tengan proyectos de desarrollo comunitario, para ponerlos en contacto y para tratar de generar un mayor bienestar comunitario. Concurrieron a dichas jornadas autoridades del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad, así como también trabajadores del mismo, que expusieron y asistieron a los diferentes talleres. Bueno, antes que nada, darle las gracias a la UNLA, y sobre todo a Gina, que como ha dicho, nosotros somos nuevos, pero tenemos una visión que nos une, y en torno a esa visión que nos une, estamos con una presencia fuerte, y con muchas ganas. Es un desafío importantísimo, porque bueno, dentro de esta cuestión de ser nuevos y de estar en una zona, digamos, que tiene sus cosas, esta es una función, digamos, que se abre a un desafío muy serio, al que lo tomamos con muchas ganas. Ahora, hay Estado donde antes no lo hubo, y la UNAJ es parte de esa presencia nueva de un Estado donde antes hubo poco Estado, o casi nada. Discutir los temas de extensión, vinculación, cooperación en nuestra universidad es muy importante, porque para nuestra universidad es un eje central de trabajo el vínculo con la comunidad. A partir de eso, creemos que la idea de construir conocimiento en vinculación entre investigación, docencia y extensión, nos puede ayudar a pensar nuevas prácticas docentes, nuevas prácticas de investigación, pensar nuevos problemas y nuevos abordajes a las prácticas habituales que llevamos adelante. Para el Centro de Política y Territorio, esta jornada es también un impulso a seguir construyendo, junto con nuestros docentes y estudiantes, vínculos que nos permitan, desde la gestión, acompañar esos procesos en el territorio. Esta jornada la llevó a cabo la Secretaría de Cooperación y Servicio Público, conjuntamente con la RECSUNI, el Consejo Interuniversitario Nacional perteneciente al Ministerio de Educación de la Nación. El programa La Universidad en los Barrios pasó este sábado por el barrio San Francisco de Florencio Varela. La jornada fue organizada por la UNAJ, el Hospital de Alta Complejidad Dr. Néstor Carlos Kirchner, la Asociación de Trabajadores de la UNAJ ATUNAJ y el Centro de Política y Territorio de nuestra Universidad. Contó también con la participación de ANSES y la Municipalidad de Florencio Varela. El objetivo del programa es consolidar el vínculo entre la universidad y el territorio y afianzar el compromiso de la institución con las problemáticas de la comunidad. Es un acto solidario de la universidad de llevar la propuesta de la universidad a los barrios. Tiene varias facetas, una es solidariamente colaborar con el barrio, dejar algo, un día de juego con los chicos, árboles plantados. El año pasado se plantaron árboles en esta plaza, ocho árboles y bueno, este año encontramos tres, pero bueno, esos tres prendieron y ahora se plantaron otros diez y aparte se están arreglando los juegos y bueno, va quedando algo instalado, una marca de la universidad con diversas actividades. La verdad que es una jornada importantísima para nosotros poder venir a los barrios, salir de la universidad. Habla del proyecto político educativo que deseamos los trabajadores no docentes organizados sindicalmente en Atunaj y por eso desde el primer inicio del programa de la universidad de los barrios venimos participando activamente y bueno, hoy estuvimos haciendo tareas de limpieza, arreglando los juegos con los compañeros de mantenimiento porque creemos que la sonrisa de los chicos es lo más lindo que nos puede pasar en cada uno de los barrios. La verdad que por suerte ahí tenemos que el curso como que picó en punta, digamos, es el curso de electricidad, que es el curso de electricidad domiciliaria, que realmente está juntando unos cuantos inscriptos. También tenemos uno muy importante que es de mecánica automotriz, que también va a juntar algunos más. Pero bien, por suerte la verdad que se acercó bastante gente del barrio a anotarse en los cursos y también a anotarse en las charlas de orientación vocacional que vamos a estar dando en los SIC de acá de Varela, por lo menos en cuatro SIC vamos a estar con eso. Cuando vos ves que traes cosas a los chicos para que se diviertan, la pasen bien y dejar instaurado algo en un barrio, sobre todo en un barrio periférico como es San Francisco, te pone feliz, sobre todo quienes somos de Varela de muchos años y ver las hamacas, los toboganes, las cosas que están haciendo los chicos comprometidos, sobre todo los chicos del centro estudiantes, los no docentes, ustedes que han venido a participar, la gente del hospital, el sindicato de trabajadores, te pone orgulloso porque vos decís un sábado que uno quiere estar con la familia y venir a brindar su tiempo en algo tan lúdico y tan social, te pone feliz. De este acercamiento a la universidad, a los barrios, es muy importante. Hay barrios alejados, como este por ejemplo, en donde por ahí no conocen mucho la universidad, ni las carreras que hay, ni las posibilidades que tienen de acercamiento a la universidad, que es una universidad por supuesto nacional, popular e inclusiva. Entonces para nosotros es muy importante este abordaje de la universidad en los barrios. No esperar que los barrios vayan y conozcan la universidad, sino que la universidad tenga un rol totalmente activo en conjunto con el municipio y con todas las instituciones del barrio y con todas las instituciones, los organismos institucionales que están asentados en el distrito, que cada vez son más, que estén trabajando en conjunto, que estén mostrando la universidad y que estén cambiándole realmente la vida a los barrios. El viernes 18 de septiembre se realizó en la UNAJ el cierre de las terceras jornadas de alfabetización informacional organizadas por la Comisión de Bibliotecas de la Red de Universidades Nacionales del Conurbano Bonaerense, RUNCOM. La alfabetización informacional es la estrategia para poder conseguir habilidades y competencias para poder aprender para toda la vida. Aprender a lo largo de la vida, adquirir estas competencias significa poder identificar la información, poder buscarla, saber cómo evaluarla, saber cómo reutilizarla y también poder tener esta mirada crítica de profesional, poder generar nuevo conocimiento y hacer divulgación científica, permitiendo también conocer las investigaciones, dar a conocer todo lo que investiga la universidad, todo lo que investiga el Hospital El Cruce. De esta manera culminaron las actividades que habían comenzado el día 16 en la Universidad Nacional de Lanús y que el 17 continuaron en la Universidad Nacional de 3 de febrero, con el objetivo de posicionar a la alfabetización informacional como política educativa para el sistema universitario y articular las distintas experiencias que sobre la temática vienen llevando adelante las bibliotecas de la red. Hubo un diagnóstico del trabajo de la comisión que mostró que había distintas estrategias aún al interior de las distintas universidades orientadas a la alfabetización informacional. La idea principal es tratar de unificar todas las estrategias en un programa conjunto de trabajo y que no sean una serie de iniciativas aisladas de distintas materias o de distintos departamentos, sino que exista un plan orgánico de trabajo al interior de la universidad y de la red de este acceso democrático a la información. Nosotros tenemos ahora asimismo una ley que observar, que es la ley de repositorios digitales, que tiene que ver también con esta tendencia, en donde todas las universidades tenemos la responsabilidad de subir la producción científica de nuestros docentes e investigadores y hacerla pública como una manera también de generar un acceso igualitario a la información que se produce con presupuesto nacional. Así que yo diría que esa es la conclusión más importante, tratar de articular al interior de la universidad distintos programas e iniciativas que nosotros mismos tenemos vinculados a la alfabetización informacional y buscar los acuerdos con las universidades de la red para tratar de que estos sean recursos compartidos realmente entre todas. Se desarrollaron en nuestra universidad las jornadas de capacitación sobre violencia de género Ampliando Derechos, a cargo de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género, CONSABIG. Surgió desde las propias organizaciones del territorio la necesidad de tener mayor capacitación para trabajar en violencia de género. A partir de ahí convocamos a la CONSABIG, que es la Comisión Coordinadora de Sanciones para la Ley de Violencia de Género, que sabíamos, conocíamos que estaban dando estas capacitaciones en todo el país y el año pasado hicimos la primera experiencia de estos talleres, que rebalzó, porque teníamos un cupo de 100 inscriptas, porque se trabaja en modalidad de taller y había 200 personas interesadas, con lo cual nos comprometimos el mismo año pasado a reeditarlo este año. Y bueno, ahora también la convocatoria es enorme, hay casi 100 personas inscriptas. Con la lluvia el miércoles pasado pensamos que iba a haber poca gente y no, vinieron casi todas, hoy se sumaron más. En realidad es para varones y mujeres, para todos, todas las que quieran participar. Y bueno, lo que se trabaja es el contenido de la ley 26485 y las estrategias en territorio para abordar la violencia. La posibilidad de la difusión de la ley 26485, que es la ley de violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que se desarrollen sus vidas, que implica, digamos, una variedad de tipos y modalidades de tipos de violencia de género que en otros momentos no habían sido contemplado. Esta ley sancionada en el 2009 es muy amplia, muy abarcativa y es un modelo para muchos otros países que luego también siguieron en esta línea. permite a las mujeres conocer cuáles son los tipos y modalidades de violencia naturalizados en nuestra sociedad durante más de 5.000 años no visibilizados y que a partir del conocimiento de esto también pueden tomar conciencia de sus derechos y de las demandas y denuncias que sobre esto se puede realizar. La articulación con las universidades y con otros organismos tanto gubernamentales como no gubernamentales tienen precisamente como objetivo afianzar aún más esta posibilidad, empoderar a las mujeres para que conozcan cuáles son sus verdaderos derechos y así seguir avanzando en una construcción de ciudadanía mucho más igualitaria y más equitativa. Dichas jornadas se llevaron a cabo en los laboratorios de ingeniería de la Universidad Nacional Arturo Jauretche durante el mes de septiembre y fueron organizadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.